Hola a todos y bienvenidos a República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más. Yo soy Lord Kelsen y a continuación las impresiones de Resident Evil Revelation 2, episodio 1. El 20 de febrero estuvo disponible el primero de los 4 episodios de Resident Evil Revelation 2, el cual nos ofrece una pequeña pero suficiente historia el cual sabe combinar tanto el terror como acción. Recordemos que el primer Resident Evil Revelation estuvo primero disponible para la Nintendo 3DS y que tras su éxito llegó en el 2013 para Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii y PC. Si señores, Resident Evil regresa con una identidad que nos hace recordar a los 90 de manera casi casi cercana pero un poco mejorada. Cabe indicar que el juego primero estará disponible en digital y que periódicamente se estarán lanzando los episodios en las tiendas virtuales teniendo la opción de comprar algunos episodios o el paquete completo. Posteriormente el juego será lanzado en físico. La historia a pesar de ser corta en este primer episodio llega a ser atrapante, te cautiva de principio a fin, dejándote la sensación de querer seguir avanzando en cada punto de control, tanto así que tienes miedo a cada momento de que la historia se culmine. El juego comienza con Clay Redfield donde supuestamente es secuestrada, ella posteriormente despierta en una prisión junto a su amiga Moira quien se lo escucha gritando al otro lado del escenario. Ambos personajes tienen muy buena dinámica entre sí, ya que una es ofensiva y otra es de apoyo y que supieron saber combinar muy bien ambas habilidades. Recordemos que está disponible el modo cooperativo, pero solo podremos disfrutar de ella si el jugador adicional está a nuestro lado, más no online en el modo campaña. Resident Evil Revelation 2 Episodio 1 se centra en tres pilares importantes, la intriga, la destreza y los enemigos. En efecto, los enemigos te causarán un dolor de cabeza de vez en cuando, preguntándote a veces cómo hago para derrotar a todos. En opinión personal, toda la acción y destreza, así como la calidad de los enemigos se ven reflejados con estos dos personajes, Clay Redfield y su amiga Moira. Posteriormente aparece Barry y Natalia, cuyos perfiles se basan en lo mismo, uno es ofensivo y otro de apoyo, sin embargo Natalia, que es una niña misteriosa, tiene poderes ocultos capaz de sentir a los enemigos antes de que Barry pueda verlos. Es preciso mencionar de que el juego permite poder elegir entre los cuatro personajes mencionados, para poder combinar de manera eficiente las habilidades de cada uno, y hablando de ello, el juego permite variar las habilidades de los personajes, así como en de la mejora de los armamentos. Lo importante y resaltante del juego es que puedes rejugarlo, en el que obtendremos puntos suficientes para conseguir las mejoras que mencionamos anteriormente. Y ello es importante, ya que el juego está lleno de desbloqueables, a modo de logros trofeos internos, además de varios objetos coleccionables que están bastante bien escondidos durante la campaña. Es importante decirte que existe un modo asalto, algo que no ahondaremos en la presente impresión para que tengas una grata sorpresa al momento de jugarlo. Resident Evil Revelation 2 ofrece innumerables propósitos para que te hagas con él, además de que tu compra será bien recompensada con el contenido del juego. La campaña es corta eso sí, pero la historia es atrapante, aparte de su rejugabilidad, además de conseguir todos los trofeos y objetos ocultos, y el de probar todos los modos que contiene el juego. Como juego, es una digna continuación, y un digno juego de poder disfrutarlo por primera vez, y algo que te sorprenderá serán sus gráficos, si bien es cierto no explotan las gráficas de las consolas de nueva generación, son dignos de poder disfrutar de un bello paisaje de zombies, balas y sangre a diestra y siniestra. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web principal, republicadegamers.com. Su amigo Lord Kelsen se despide, hasta una nueva oportunidad, adiós. Gracias por ver el video.